Hola y bienvenidos a El Núri Chán Hoy estamos en las playas de Badalona y os voy a enseñar el demonio Este año el demonio está abricado el plástico y otras porquerías que tiran a un barco Bueno, espero que os hayáis gustado este vídeo Y a ver si poco a poco nos tiramos tantas porquerías en medio ambiente